Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo 4 de febrero. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir esta Santa Eucaristía. Vamos a ofrecer esta Santa Misa a Gregoriana por el eterno descanso de Guadalupe Cerrato, Antonio José López, Silvano Carrillo Renteria, Refugio García González, Salvador Hernández Franco, Isidoro Fermín Martínez, Antonio Reyes Alvarado, Eutilia Ruiz, María Margarita Serrano, Dignata Margot Rubio, Fidencia González Castro, Vicente Mondragón, Ana Lucía Torres, José Luis Campos, Raimundo Sagrero. Por el eterno descanso de Fortunato Montilla, Hernando Rafael Núñez, Eduardo Hernández Pérez, Benjamín Faría Sandoval, Florentino Hernández, Julio Navarrete Rosa Molina, Teodoro Solís, Israel Reyes Sánchez, Araceli Plansencia Guzmán, Ventura Miramontes, Pilar Manunci de Bustinza, Arturo Blas, Elpidio Torres, Ayala, José Soto Ávila. Por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del Purgatorio, Olga Albornoz, Teresa Ramírez, Zaparro, Salud Mandujano, María Luisa Campos, Virginia Mandujano, Javier Mandujano, Marco Antonio Hernández, Baltasar Mandujano, David Valderas, Ramón Amaya, Aurelio Sandoval, José Mercedes, y oramos a Dios por cada uno de nosotros, por la salud de Enma Villarreal, por la vida de Rosa Guachichilca y Jesús Quintero. También le pedimos a Dios por el eterno descanso de Luis Urquiola. Hoy la palabra de Dios nos va a decir, San Pablo, muy contento, yo tengo que predicar y no me avergüenzo de predicar. Es más, me toca predicar gratis y esto de predicar es un don de Dios. Hoy San Pablo nos muestra el deber y el compromiso de un predicador, de una persona que se dedica al Evangelio, que predica, que enseña el Evangelio. Debe hacerlo en todo momento. No podemos olvidar nosotros los sacerdotes de predicar la palabra de Dios. Si no predicamos la palabra de Dios, si no evangelizamos, si no enseñamos el mensaje con las Sagradas Escrituras, entonces estamos haciendo mal el trabajo. Hoy vamos a entregarle a los niños de catequesis de esta parroquia las Sagradas Escrituras para que ellos tengan en su proceso de formación la palabra de Dios. Y usted lo va a ver como lo hacemos en esta parroquia. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. ¡Cantando todos! Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. ¡Cantando todos! La idea de evangelizar es de todos los bautizados. Algunos la están cumpliendo. Enseñan a leer la Biblia, enseñan a predicarla, la leen, la explican, le leen la Biblia a la gente. Y hay otros que piensan que Dios no le va a pedir cuenta por malos obreros. Vamos a pedirle perdón a Dios por esa flojera que tenemos para leer la palabra, por esa pereza que tenemos para evangelizar. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mi, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos, de los siglos. Venga la bondad de sentarse y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo, La vida del hombre en la tierra es vida de soldado y sus días como día de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, cuando será el día, cuando será de día, la noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo y mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo al alabarlo. El Señor ha construido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios. Todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esta es mi obligación. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlo a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio para practicar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo, le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, Ven Espíritu Santo, Llena nuestros corazones De tu luz, De tu sabiduría, Para interpretar tu palabra, No como palabra humana, Sino como palabra de Dios, Que es en realidad, Y que ejerza su acción, En nosotros los creyentes, Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. A ver, primero pónganse de pie los niños de catequesis, todos. A ver, Luis, si quieren los seminaristas vayan, ayuden allá, por favor. Quédense de pie. Vamos a darle ahorita a los niños la Biblia. Quédense de pie. Cuando reciba su Biblia, se sienta. Los niños que van a iniciar la catequesis. Vamos a darle un aplauso a estos niños. Por aquí, José, traiga esa caja por aquí, mire. Luis, por allá, comiencen. Comiencen. Pónganse aquí, seminarista, reparta, haga el favor. Los niños que están de pie, Que están en catequesis, Si no están en catequesis, no. El que la recibió, se sienta, por favor. Vamos a hacer entrega de la Biblia. Más de 100 niños, ¿siento qué? 145 niños de comunión y de confirmación. En la castellana, tenemos 51 niños. En la piedrita, entregamos 15. Y todavía nos falta la iglesia de Don Bosco. Esto parece que no hay más Biblia. Porque no es que el papá y la mamá llegan, denme una Biblia. Que mi hijo no vino. Camarón, que se duerme. Se lo llevó a la corriente. El que no vino, no hay Biblia para llevar. Tenía que venir. Los niños, sepan, lo de hoy en adelante, tienen que venir a la misa. Esa Biblia es regalada. Cuando llegue a su casa, le pone el nombre, le pone el apellido y el número de teléfono. Y el correo, por si se le pierde, la persona lo llame. Si es honesto, lo llame. Y si no, pues se perdió la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a abrir la Biblia. La cita, ¿cuál es, David? Los niños, los que tienen la Biblia, ábranla. No la cierren. Eso no es para cerrarla. Ábranla de una vez. Corintios, capítulo 9. Primera, primera de Corintios. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 16. A ver, desde el 16 en adelante. Primera de Corintios. Capítulo 9. Versículo 16. A ver, primera de Corintios. Los niños, a lo grande ya se les dio Biblia. Los que están viniendo desde hace tiempo a la parroquia, ya repartimos Biblia. Repartimos más de 2.500. Más de 2.500. Teníamos 500 guardadas para repartir para la catequesis y las estamos repartiendo. Ya se acabaron las Biblias. Por si acaso, al final, le antoja pedir. No, ya no hay más. Y gracias a las personas quienes donaron la Biblia, para que todos tengan la Biblia, para que los niños tengan su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 16. Versículo 16 en adelante. A ver, faltan allá dos niños, rapidito, por favor. ¿Listo? Luis, guárdenme las cajas allá. Listo. A ver, por favor. Aquí hay una caja. Bueno. La palabra de Dios hoy... Allá hay tres niños parados. Rapidito, rapidito, por favor. La palabra de Dios hoy nos va a hablar acerca de la predicación. De la evangelización. De el llevar la palabra de Dios. De el llevar el mensaje. Y para que estos niños, por ejemplo, puedan entender la palabra de Dios, a partir de este día, van a tener tres meses. Tres meses de pura Biblia, de catequesis. Antes de entrar a los libros, antes de entrar a las enseñanzas, los niños se les da la Biblia. Escuchen, niños, jóvenes. Para que aprendan a leerla, pelado. No para que guarden la Biblia. Para que aprendan. El papá y la mamá en la casa le van a enseñar cómo se busca un capítulo. Cómo se busca un versículo. Y entonces, los domingos. Ponga de pie un momentico. ¿Usted cómo se llama? Si a Ángel Castillo de repente se le queda la Biblia. Y yo sé que un muchacho de catequesis le dijo, Ángel. Y la Biblia suya, me dice Ángel, ay, se me quedó padre. Yo le voy a decir, mire, Angelito, vaya, me trae su Biblia porque usted no la necesita. Y se la quito. Siéntese, por favor. Si los niños no me traen la Biblia, se la voy a quitar. Porque si no la va a utilizar, ¿para qué la tiene? Otro que la use, ¿sí o no? Para eso es la Biblia. Nosotros debemos aprender a evangelizar. Y para aprender a evangelizar, la iglesia nos brinda lo que se llama catequesis. ¿Y qué es lo que le van a enseñar los catequistas a estos niños en tres meses? A empezar a leer la Palabra de Dios. A empezar a leer las Sagradas Escrituras. Eso es lo que se va a hacer. Miren cómo dice San Pablo tan bonito. Escuchen, me encanta, me encanta lo que dice San Pablo. Oigan. Hermanos. Hermanos. No tengo. Miren, miren los niños, miren los niños, miren ahí, lean ahí. Leanlo, agachen la cabeza y lean. Hermanos. No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio. Yo no soy un presuntuoso, yo no presumo. Ustedes saben qué es presumir. Sentirse orgulloso, sentirse grande. Campo, anchura. Que va pasando la gordura. Ay, sí. Eso es presumir. Y dice San Pablo, yo predico el Evangelio. Pero yo no tengo que presumir. Yo no tengo que tirármelo de la gran cosolta. La última pexicola del desierto. ¿Por qué me toca predicar? ¿Por qué me toca evangelizar? No. No es un motivo de presunción, de orgullo predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué era? Oigan. Puesto que esta es mi obligación. ¿Cómo, cómo, San Pablo? Oigan. Puesto que esta es mi obligación. Que hoy aquí se repartan en la parroquia Biblias para los niños. Eso no es un motivo mío de sentirme más que los otros sacerdotes. Dice San Pablo. Esa es mi obligación. Y se lo digo. Mientras que yo sea sacerdote en esta comunidad. Si quiere, critíqueme. Si quiere, señáleme. Si quiere, apúnteme. Si quiere, diga lo que quiera. Pero esos parlantes que están arriba y están sonando o que cenan cuando quieren prenderlos. Siempre estarán hablando, predicando y evangelizando. Porque esa es mi obligación. Cuando usted venga a la misa, traiga tiempo. Porque yo no le voy a hablar a usted cinco minutos. Tengo la voz mala. Yo le voy a aplicar a usted la palabra para que la entienda. Porque esa es mi obligación. Que hoy le regalemos la Biblia a los niños. Y a ustedes ya les dimos a los grandes. A los que frecuentan la Santa Misa y repartimos Biblia por todos lados. No es un motivo de orgullo. Esa es mi obligación. Mientras que yo sea párroco y sacerdote de esta comunidad. Les estaré diciendo a ustedes. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Vengan los jueves. Hagamos lección divina. Grabemos el Evangelio. Lean la palabra de Dios. Esa es mi obligación. Y mientras que yo viva y sea sacerdote. Estaré obligado a predicar la palabra de Dios. Le guste a usted o no le guste. Que hoy le caiga la palabra a los brujos. Que mañana a los ladrones. Que pasado a los políticos. Que luego a los adúlteros. A los concubinos. Y usted se sienta mal. Y diga. Es que ese padre grita mucho. Y habla muy duro. Venga cuando tenga la garganta mejor. Esa es mi obligación. Entiéndame. Por eso es que ustedes ven. El padre Marcos. En tal parroquia. El padre Marcos en tal país. El padre Marcos para arriba. Para abajo. El padre Marcos para allí. Para allá. No le ponga bravo. Es mi obligación. Predicar el Evangelio. Yo tengo que hacerlo. Así como usted está obligado a educar a sus hijos. Así como está obligado usted a darle de comer. A darle educación. A darle medicina. Yo estoy obligado a predicar el Evangelio. Pero hay gente que pone brava. Se pone brava porque el padre va a viajar. Se pone brava porque el padre habla duro. Se pone brava porque el padre predica mucho. Otro le pone brava porque el padre regala la Biblia. Y regala los libros de catequesis a los niños. Es mi obligación. La gente que está aquí. Ustedes no la ven. Ni yo tampoco. Ni sabemos quiénes son. Pero que están ahí detrás de ese teléfono. Nos mandan ayuda. Nos mandan ofrendas. Para que podamos regalar la Biblia. ¿Y cómo no la voy a regalar? ¿Y cómo no la voy a dar? Es mi obligación. Como sacerdote. La obligación de un sacerdote es predicar el Evangelio. Y aunque no tengan ustedes la Biblia. Es mi trabajo. No se pongan bravos cuando a veces les predico y les ando duro. Y les digo las cosas con fuerza. Y les digo las cosas con amor y con cariño. Y se las digo fuerte. Y en alta voy y en bajo. Esa es mi obligación. No es que si yo quiero. No es que si me parece. Esa es mi obligación. Seguimos siendo amigos. Pero en la homilía les tengo que predicar. Y les tengo que decir. Y tengo que llevar la palabra. Y tengo que ir para un lado. Y tengo que ir para otro lado. Y a veces usted llega y dice. Padre. ¿Dónde estará el padre? ¿Y qué estará haciendo el padre? Pues grabando. Pues celebrando la misa. Y el padre que no lo veo. Venga a los jueves. Y cuando esté sacerdote atendiendo. Pues lo atiendo. ¿No han venido a los jueves? ¿Y no he estado ahí sentado yo? ¿No han venido a los jueves? ¿Y no he estado yo confesando? ¿No he estado yo atendiendo a las personas? Pero es que la gente quiere que la atiendan cuando usted quiera. Y no es así. Yo tengo obligación. Mi obligación es en la parroquia. Y en las redes sociales. Predicar la palabra. Hasta que Dios me dé fuerza. Hasta que Dios me dé vida. Si un día me dice. Los hipos. Cállese y no predique más. Pues me quedo callado. No quiero que evangelice más. Pues no evangelizo más. Me dijo vaya a estudiar. Pues me voy a estudiar. ¿Cuál es el problema? Yo hago caso. Pero mientras que sea mi obligación. Yo lo voy a hacer. ¿Le guste a usted? ¿O no le guste? Padre pero es que usted anda duro. Debería. Yo entiendo. Yo entiendo. A mí también. Hasta me da pena decirle a usted que se case. A mí me da pena decirle a usted que deje de estar nadiendo de los brujos. Que deje de ser chismoso. Que deje de ser borracho. Que deje de ser criticón. A mí eso me da pena. No es mi vida. Pero cuando tengo que predicar. Entiendan. Hay una obligación. Y esa obligación pesa. Y hay que hacerlo. Oigan. Para mí el evangelio no es motivo de orgullo. Dice Pablo. Es mi obligación. Escuchen. Hay de mí. Si no predico el evangelio. Busque Isaías 56.10. Por favor. Pobrecito del padre Marcos Galvis. Si no predica. El evangelio. Yo me acuerdo el día. ¿No me acuerdan del día que recibí la parroquia? ¿Alguno estaba cuando fue el recibimiento de la parroquia? ¿Sí o no? Me dijo el obispo. ¿Tiene algo que decir? Y yo le dije. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Que agarré la Biblia y les expliqué qué era lo que venía a hacer aquí. ¿Se acuerdan? Y el obispo me dijo. ¿Y por qué tardo tanto? Él no sabe que mi obligación es predicar. Y en el nombramiento. Ustedes pueden leer mi nombramiento. Le preguntan a la secretaria. Dice. Dedícate. Dice el nombramiento. Dedícate. Dedícate. De manera especial. A la catequesis. A la predicación de la palabra de Dios. Y a la atención a los pobres. Y a lo que más me he dedicado es. A las tres cosas de las que se me fue encomendado. A las tres cosas. Catequesis. Palabra de Dios. Y a los pobres. Padre, pero es que usted no me dedica tiempo. Lea mi nombramiento para que usted vea a qué yo vine aquí. A cuál fue mi nombramiento y a qué me mandaron. Para que usted se dé cuenta. Tengo que predicar. Es mi obligación. Pobrecito de mí. Miren como dice Isaías 56.10. Porque los guardianes de mi pueblo están ciegos. Los que custodian los guardianes. Los curas. Los sacerdotes. Los obispos. Son los guardianes del pueblo de Dios. Son los que están pendientes de lo que hace el pueblo. Y dice Isaías. Hay un problema. Que los sacerdotes por no tener el evangelio como obligación y por acostarse a dormir y por no leer la Biblia se han vuelto ciegos. Ya no ven. Oigan. No se dan cuenta de nada. No se dan cuenta de nada. En la iglesia cualquiera hace algo, vive como quiere y los padrecitos colocando el españito de agua tibia. Oigan. Todos ellos son perros mudos. ¿Cómo lo llama la Biblia? El que no predique el evangelio. Sacerdote, seminarista, ministro. Que no predique la palabra y la enseñe. Dice Isaías. Ese sinvergüenza es un perro mudo. Cuando yo me vaya, el otro si quiere se calle. Pero yo no me voy a callar. Y ustedes han visto que yo no me callo, no me callo. Y aunque me digan calle, se calle, se calle. Yo guardo silencio. Y cuando exploto, exploto. La última vez que, ¿se acuerdan del problema de aquel que les conté? De que había denunciado un libro por haber escrito cosas que no son de Mateo 8.8. ¿Se acuerdan? Que dijeron que el centurión tenía un siervo. Y ese siervo y el centurión tenían cosas y eran del otro lado, de la laguna. Se le pelan los cables, pues. ¿Se acuerdan? Y que yo lo denuncié. Me llamaron, me mandaron una carta y yo callado. Y lo oí por regañándome. Yo callado, yo callado, yo callado. Cuando se llegó el día, después de uno o dos meses, yo aguante y aguante. No, no aguante. ¿Se acuerdan? Cuando preparamos la homilía y hablamos de lo que era el pecado de la homosexualidad, hablamos. ¿Saben en qué terminó? Se quedaron quietos. Yo no sé si tuvieron miedo. O yo no sé si estarán planeando algo. Pero si yo me fuera callado, ¿no hubiera sido pecado mío? Ah, les prediqué. Y cuando lo oí, pues me llamó la atención. Me dije, no sé qué, no le dije que quedara callado. No le dije que no predicara. Yo le dije, sí, monseñor. Pero acuerde que usted en el nombramiento me dijo que predique la palabra de Dios. Y yo lo que hice fue predicar la palabra de Dios. Digo, monseñor, vamos a ver en qué continúa. Hasta ahora han pasado meses y no ha pasado nada. Y que no pase nada. Porque les tengo otro homilía preparada. Si son atravesados, pues yo soy más atravesado. Sí, les tengo que predicar. Yo no puedo ser un sacerdote mudo, callado, por miedo a que me vayan a regañar. O para que me vayan a castigar. O porque yo estoy predicando. Y si usted predica la palabra de Dios, pobrecito de mí, si me quedo callado. Dice esa idea, me convierto en un perro mudo. Perro mudo. ¿Por qué yo he tenido problemas? ¿Por qué la gente me critica? ¿Por qué la gente habla? ¿Por las predicaciones? ¿Por qué son los señalamientos? Por la forma de predicar. Señor, y se lo digo con todo el respeto a usted y a las redes sociales. Si a usted no le gusta la misa aquí con el Padre, ahí está la iglesia a corazón de Jesús. Allá el Padre habla de otra manera. Y si a usted no le gusta escuchar la misa con el Padre Marco, búsquese a otro Padre que le dé pañitos de agua tibia. Pero yo tengo que predicarle. Es mi obligación. Es mi tarea. Es mi trabajo. Ay, de mí si no predico el Evangelio. Son como unos perros mudos. Y así nos convertimos los sacerdotes cuando andamos cumpliéndole los caprichos a la gente. Oigan. Que no pueden ladrar. Que saben ladrar, pero no pueden porque los callan. Se pasan la vida... Ya, ya no me pude. Que no pueden ladrar porque los tienen. Que este es mi amigo, que aquel es mi amigo, que yo no le puedo hablar porque se pone bravo y se va de la iglesia. Dice, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que hablarle. Se pasan la vida... Echados y soñando. Ah, soñando y echados. En la oficina metidos. Allá sentados. No. Un sacerdote, un predicador debe moverse, debe hablar, debe llevar la palabra de Dios. Para eso se ordenó sacerdote. Para eso es seminarista. Para eso es ministro. Para llevar la palabra de Dios. Para evangelizar. No puede pasarse la vida echado allá, tirado. Tiene que trabajar. Oigan. Les encanta dormir. Ah, eso sí es bueno. Aquí no, en Varina no. Pero fuera de Varina hay sacerdotes que lo que les gusta es dormir. Y por eso predican cinco minutos y ya. Y la gente se cansa y se duerme y ya no predican más. Dice San Pablo, volvamos a San Pablo. Pobrecito de mí. Ay, de mí. Si no predico el evangelio. Oigan, escuchen. Si yo lo hiciera por propia iniciativa. Si a mí me naciera. Si a mí me gustara. Ustedes creen. Ay, es que el Padre predica. Ay, eso le nace. Eso estamos. No. Para yo hablarle a ustedes tengo que sentarme a comer el libro. Para yo hablarle a ustedes tengo que ponerme a rezar. Para yo predicarle a ustedes tengo que escudriñar la escritura. Todos los días. Todos los días. Oigan. Todos los días. Todos los días. Mínimo, mínimo, mínimo. Yo leo la palabra de Dios y la escudriño y la medito dos horas al día. Mínimo. Todos los días. De lunes a lunes. Porque tengo que predicar el evangelio. Y porque tengo que hacer la santa misa. Y si yo no predicara, entonces me librara de muchas tareas, de muchos trabajos. Y cuando he estado a punto, a punto, a punto. Y se los confieso. A punto de que me regañen. A punto de caramelo. De que ya me suspenden y no me dejen predicar. Yo me vengo al Santísimo y le digo al Señor. Señor, quítame la carga si quiere. Yo no quiero predicar más. Si usted quiere que me manden a callar, para mí es mejor. Que me digan, Padre, calle, si no predique más. Usted ha hablado mucho. Y eso para mí es mejor. Al día siguiente, ¿qué voy a preparar? Nada. ¿A quién le voy a predicar? A nadie. ¿A con quién voy a tener problemas? Con nadie. Es mi tarea. Y como tarea, no es fácil. Póngase usted a leer la Biblia todos los días. Póngase usted a leer la Biblia dos horas. Y predique. Porque a veces predico una hora, a veces me... Depende, ¿no? Un poquito largo, un poquito cortico. Póngase usted a predicar y a hablar bastante de Dios. A ver si usted va a aguantar. No es fácil. Dice San Pablo. Es mi obligación. Es una tarea. No lo hago por méritos míos. Me toca. Para mí sería más fácil no predicar. Para mí sería más fácil no enseñarle a ustedes. Para mí sería más fácil no hablarle a Dios. Es más fácil. No ve ustedes que no le enseñan a sus hijos. Es más fácil. No ve ustedes que no le leen a la palabra de Dios. Es más fácil. Oigan. Merecería recompensa. Sí. De nuevo. Un poquitico atrás. Si yo lo hiciera por propia iniciativa. Merecería recompensa. Si yo lo hiciera por mi iniciativa. Merecería una recompensa. Si a mí me naciera. Merecería un premio. Pero eso para mí. No, 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 no es así de fácil. Comerciales. Gracias. Eso es miel. Si yo lo hiciera porque a mí me nace. A mí que me den un premio. ¿Qué gano yo por predicar la palabra? A ver. ¿Qué gano yo por andar metido en la vida de otras personas? Por andar denunciando el pecado. ¿Qué gano? Problemas. ¿Qué gano? Enemigos. ¿Qué gano? Personas que me lleven la contraria. Personas que me dicen. Cura, no me metan en mi vida. Cura, ¿usted por qué habla así de las mujeres? Cura, ¿usted por qué tan grosero? Miren los comentarios. Cuando vayan a YouTube. Miren los comentarios tan feos que me dicen. Y si quieren ver comentarios bien groseros. Vaya a TikTok. Padre Marcos Galvi. Búsquelo para que vea. Insultos, malos tratos. Yo no pierdo el tiempo leyéndola. Al inicio me preocupaba. Yo decía. Nah, guará. Ya después me mandan los mensajes. Me dicen. Miren lo que dijeron estos. Que sigan hablando. ¿Qué recompensa gano? Ninguna. Oigan. Pero si no. Pero si no. Es que se me ha confiado una misión. De nuevo. Pero si no. Es que se me ha confiado una misión. Cada ministro y sacerdote tiene una misión. Y yo tengo una misión. Difícil. Complicada. No fácil. Que es predicar la palabra de Dios. Porque cuando usted predica la palabra. Se gana enemigo y tiene problemas. Pero es una tarea. Es una misión. Es un trabajo. Y yo tengo que hacerlo. Por eso téngame paciencia. Yo dentro de poco me voy. Y ya vendrá otro que les hable más suavecito a lo mejor. O más bonito. Les hable mejor. Bendito sea Dios. Pero es mi misión. Como yo recibí la misión. Ustedes creen que yo decidí. En algún momento yo llegué y dije. Yo quiero predicar la palabra de Dios. O mándenme a mí monseñor a predicar la palabra de Dios. O mi deseo más grande y me anhelo es predicar. Y irme a evangelizar. Dile a la gente. Pero es que usted lo pasa viajando padre. Pero usted lo pasa de país en país. De lugar en lugar. Esa es mi misión. Predicar. Váyase usted de país en país. De lugar en lugar. A ver si va a aguantar. Subirse a un avión. Bajarse. Comer una comida. Comer otra. Dormir. A de hora. Yo a esta hora que vengo llegando. Ando todo perdido en el sueño. Tenía como cinco horas de diferencia del sueño. Tengo el sueño trastocado. Ir a un lugar donde ustedes están durmiendo. Yo estoy despierto. Donde ustedes están a cuatro de la mañana. Yo estoy a ocho de la noche predicando. Despierto. Haciéndome el despierto. Porque estoy más dormido que ustedes. Es la hora de dormir. Es una misión. Es una tarea. Cambiar. Donde hay frío. Donde hay nieve. Donde hay calor. Extremo. Todo. Es una misión. Si yo predico el evangelio. Es mi tarea. Es mi misión. Yo tengo que hacerlo. El ministro tiene que hacerlo. Oigan. Entonces. ¿En qué consiste mi recompensa? A ver. ¿Cuál es mi premio? ¿En qué consiste mi recompensa? Padre. ¿Cuánto le paga el obispo por predicar? ¿Cuál es el sueldo suyo, padre? Por predicar el evangelio. ¿Cuánto le paga la diócesis? ¿Cuánto recibe usted? ¿Cuál es su cheque? Lo que usted le manda. Lo que usted le dan. A ver. El obispo lo mandó usted a predicar. Lo mandó a evangelizar. ¿Qué es lo que él le da a usted? Consiste. Consiste. En predicar. En predicar. El evangelio. El evangelio. La palabra. El sacerdote debe predicar la palabra. No debe predicar cuentos, historias y otras cosas. Consiste. Mi misión. Mi tarea. Mi pago. Consiste. En predicar el evangelio. Oigan. Gratis. ¿Cómo? Gratis. ¿Cómo? Gratis. Gratis. No se paga nada porque el sacerdote predique. Y miren. Y nos han pasado unas cosas. Yo afuera. Para predicar afuera tengo una familia que me ayuda. Es Arturo y Doris. Que son los que hacen. Les llegan las invitaciones. Y entonces. Para afuera. Para acá pues con Jolly. Hablan con Jolly. Le dicen Jolly mire. Para anotar para una celebración o lo que sea. Y Jolly que la coordinadora les dice. Pero por fuera es ellos. Y cuando la gente me invita a predicar. Me dice. Ajá. ¿Qué es lo que usted requiere para venir? Una carta. ¿Y qué lleva la carta? Que su diócesis. Le diga a mi obispo. Dele permiso al Padre Marcos. Para que venga. Y para que haga la misa. Y para que predique. Entonces hacen la carta. Mi obispo dice. Aprobado. O desaprobado. Él dice si voy o no voy. Y yo mando la carta. Y después dicen. ¿Y qué más? Bueno. Pues cómpreme el ticket. De avión o de carro. ¿En qué me voy a ir? Si es para lejos. Pues tiene que ser en avión. Si es mucho lo lejos. Y si es cerca. Pues yo me voy en carro. Dependiendo. Y eso lo pagan ustedes. Ajá. Y la comida. Pues denme comida al Padre. ¿Qué va a hacer? ¿Y dónde va a dormir? Pues búsquenle dónde va a dormir el Padre. A ver. ¿Y qué le vamos a pagar? Y desde que iniciamos hasta ahora. La respuesta de Doris es. Gratis. Si le quieren dar una ofrenda. Háganlo. Si no. No. Y no hay ninguno. 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 En las redes sociales. O en ninguna parte. Que diga. El Padre Marcos por venir a predicar. Cobró tanto. O el Padre Marcos por venir a predicar. Cobró tanto. No. No. Ninguno podrá decir eso. Es más. Ustedes son conscientes. Que cuando hay un bautizo. Un matrimonio. Y no hay. No hay. No hay. No hay. Dicen. Padre. Quiero bautizar. Pero no tengo. ¿Qué hago? Pues si no hay. Lo bautizamos. Y la plata. Pues no es problema. Y quiero hacer esto en la iglesia. Pero no puedo. No tenemos. Hemos buscado la manera de solventar. La predicación del ministro del sacerdote es gratis. Pero eso sí. Como es gratis. Nunca. 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 En la vida me ha hecho falta. Nada. Nada. Dios me ha socorrido. Tanto. Tanto. Y ustedes lo han visto. Con sus propios ojos. Y tantas bendiciones. Que Dios ha traído a esta parroquia. Por predicar. El evangelio. Por predicar. La palabra de Dios. Comenzando por cambiar todo el techo de la iglesia. ¿Se acuerdan? Continuando por las pinturas. Por las remodelaciones. Por las estructuras. Por todo lo que se le ha hecho a la parroquia. El trabajo que ustedes con sus ojos lo han visto. Así lo saben por qué. Por predicar el evangelio. Dice San Pablo. Por eso hay que predicar gratis. No hay ningún costo para la predicación. No hay ningún pago. Padre. Pero quiero darle una ayuda. Quiero darle una ofrenda. Entonces cuando termino la celebración. La gente me dice. Padre. Le vamos a ayudar. Para que usted ayude a su parroquia. Por eso cuando yo salgo. Y después que regreso. Buscamos la manera de ayudar. A las capillas. A los sectores. Donde tenga que ayudar. Ahorita hay un proyecto. Ya se han ayudado a las parroquias. A la parroquia. Hace falta ayudar a la iglesia Don Bosco. Si Dios quiere. Cuando salga. Y alguien me pregunte. ¿Qué puede necesitar? La iglesia de Don Bosco. Tiene problemas en el techo. Tiene filtraciones. No tienen salones de catequesis. ¿Saben dónde queda Don Bosco? Allí en Altamira. La iglesia de Altamira. Tiene problemas. Y queremos ayudarla. Pero nunca ha hecho falta nada. Y Dios ha socorrido. Porque la predicación debe ser. Gratuita. No paga. Usted me invita a una misa. Me invita a la celebración. Si yo estoy en mi parroquia. Y yo puedo ir. Voy. Y termino la misa. Usted me dice. Padre. ¿Cuánto es? Le digo nada. Gratis. Deme comida así. Porque tengo hambre. Claro. El trabajador tiene derecho a su salario. Padre. Pero quiero darle una ofrenda. Bendito sea Dios. Gracias. Pero jamás. Jamás. Le voy a cobrar. Págueme esto. Págueme aquello. Págueme aquello. Págueme aquello. Padre. Y las misas gregorianas. Bueno. Hay personas. Ustedes ven que al inicio de la celebración. Hay misas que se llaman misas gregorianas. Yo nombro unas celebraciones. Como lo hice hoy. ¿Se acuerdan? Varios difuntos. ¿Qué es una misa gregoriana? Una misa que se celebra durante todo un mes. Mes. Por el eterno descanso de un difunto. Y entonces. Las personas en las redes sociales. Como ustedes no tienen como pagarme. Me dicen. Padre. Háganos una misa gregoriana. Y me dicen. Bueno. Hagan la misa gregoriana por el eterno descanso de María. Y por eso le voy a colaborar a usted con 5 dólares. 20 dólares. O 100 dólares. Lo que quiera. Y la gente manda su donativo. Y manda su ayuda. Para que haga durante 30 días. La celebración de la misa. Y por eso siempre tengo una fichita. Y nombro y nombro y nombro. Y ustedes no saben qué. Esas son misas gregorianas. Pero usted me dice a mí. Hágame la misa de hoy. De mañana. Lo invito. Quiero que usted vaya. Yo voy. Eso sí. Hable con Jolie. Y mire la agenda. A ver dónde la puede colocar. Porque no es que. Ay padre. Ahorita vamos a invitarlo a misa de todos lados. No. Miren la agenda que está. Está apretada. Y si yo puedo. Yo voy. ¿Cuánto es? Si puede dar la colaboración. Bendito sea Dios. Si puede dar la ayuda. Bendito sea Dios. Si no. No hay problema. Porque la predicación es. Gratis. No es lo más importante. Que el dinero llega. Sí. Que la plata llega. Sí. ¿Y en qué se gasta? En todo lo que hay de la parroquia. En todas las cosas que ustedes ven. Debo hacerlo gratis. Oigan. Renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Ah. Yo tengo derecho a vivir de la predicación. Sí. Por predicar. ¿Qué más trabajo hago yo? Pues más ninguno. Ustedes ya no me ven por ahí echando soldadura. O siendo albañil. O trabajando en carpintería. O sí. Me han visto en eso. ¿Verdad que no? No. Yo tengo derecho a vivir de la predicación. Y siempre llega una persona. Me dice. Padre. Aquí hay una ayuda. Padre. Aquí hay una donación. Padre. Aquí hay algo en lo que venimos a traerle algo de comida. De ahí como. De ahí vivo. De ahí recibo. Y en las redes sociales. La gente me dice. Padre. En este día teníamos malo el micrófono. Teníamos malo el micrófono este. Y ustedes aquí escuchan bien. Pero este es el micrófono de allá. Y un señor estaba yo grabando el evangelio. Y sonaba. Y yo hablaba. Y sonaba. Como una chicharra. Pero como yo no escucho. Me llamó. Llamó el señor a Doris. Y le dijo. Doris. El padre Marcos tiene malo el micrófono. Y estos micrófonitos son costosos. Y dijo. Dígale al padre. Que yo se lo voy a regalar. Y me lo regaló. Ustedes no lo escuchan aquí. Porque eso es a la gente que está ahí en internet. Que este es el que sonaba como chicharra allá. Hacía. Feo. Dañado pues. Todos los días. Estos pobres micrófonos. Tres horas. Cuatro horas. Prendidos. Todos los días. Todos los días. No aguantan la pela. No aguantan. Se dañaron. Todo lo que he necesitado. Todo lo que he necesitado. El sonido. ¿Se acuerdan? Que no teníamos sonido. En las redes sociales. En las redes sociales. Padre. ¿Qué necesita? Esto. Aquello. Renunciando a lo que a mí me toca. Por predicar la palabra de Dios. Pero nunca me ha hecho falta. Nada. Por eso es mi obligación. Pero lo hago con mucho cariño. Y que Dios me ha bendecido. Claro que sí. Oigan. Aunque no estoy sujeto a nadie. ¿Cómo? ¿Cómo? Escuché esto. Me encanta. Aunque no estoy sujeto a nadie. Es lo que dice la canción. Y yo no soy Venezuela. Para que me anden gobernando. Así. Aunque no estoy sujeto. A nadie. A nadie. ¿Saben quién es la única persona. Que a mí me manda? El obispo. Y después el obispo. Pues el cardenal será. Y el papa. Aunque no estoy sujeto a nadie. Por eso. Cuando usted vaya a hablar con el padre. Dígale las cosas bien. No se lo diga la mala. Porque es que yo no tengo que hacerle caso a la gente. Dígale las cosas con cariño. Y yo sabré escuchar. Pero si usted se va conmigo. A decirme la cosa. Impuesta. A decir un momentico. Un momentico. Un momentico. Ahí sí le digo. Campo y anchura. ¿Qué va pasando el cura? El cura soy yo. Así no. Aunque no estoy sujeto a nadie. Me he convertido. En esclavo de todos. Me he convertido en servidor. En esclavo. De todos. Para servirles. En lo que pueda. Y ahí me siento los jueves. De nueve de la mañana. Hasta que el cuerpo aguante. Dos de la tarde. Y yo todavía confesando. Sin desayuno y sin almuerzo. Ahí. Y la gente diga sus pecados. Diga sus problemas. Y ahí los estoy atendiendo. Me he convertido en esclavo. De todos. En el servidor. Oigan. Para ganarlos a todos. Para que ustedes puedan. Para que ustedes puedan. Memes que digan. Que digan. No voy a dormir seguramente. Hablen. Digan lo que sea. Pero mi idea es ganarlos. A todos. Que todos se acerquen a las cosas de Dios. Oigan. Con los débiles. Me hice débil. Con los que son débiles. Vulnerables. Pues me voy. Me hago vulnerable. Me hago débil. Y bueno. Valga la cuña. Para este mes. Febrero. Vamos a tener misas. En las. En las sectores. Y todavía. Nos queda ahí. Toda la ropa. De los adultos. Que no se ha repartido. Y la vamos a repartir. En las misas. De los sectores. Si Dios quiere. María Santísima. Si a usted no le falta ropita. Pues no pasa a recibir. Pero si le falta algo. A todos los que vayan a la misa. Aunque sea un par de zapatos. Que no le quede. Le damos. Usted lo regala a otro. Pero le vamos a dar algo. Si Dios quiere. Con las personas. Que necesita. Que no tiene. Ahí estamos. ¿Dónde está el dinero? El padre. ¿En qué gasta? Ahí está. Ese cuarto está lleno. Repartimos ropa a los niños. Repartimos juguete a los niños. Hicimos las actividades de diciembre. Y todavía quedó para los grandes. Y ahí vamos a darle. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Y ahí están las cajas. Para repartirlo. Con los que son vulnerables. Con los que necesitan. Pues ahí estamos para ayudarle. No tenemos el proyecto de olla solidaria. Para ir a los sectores. En la comunidad. Para darles de comer. Para ayudar a las personas. Para ir a los lugares. Gediátricos, basureros. Porque con las personas que necesitan. Ahí estamos. Y la gente dice. Y un cura. ¿Y qué es ganar el cura con eso? Pues nada. Si a mí me mandan lo que me mandan. Pues yo lo reparto. Y se lo doy a la gente. Y ya. ¿Qué vamos a hacer? Con los vulnerables. Con los débiles. Me hice débil. Oigan. Para ganar a los débiles. Para que los débiles se acerquen. Me he hecho todo a todos. Me he hecho todo a todos. Es decir. Cuatro por cuatro. Todo terreno. En todos lados. En todos campos. He ido a compartir con gente grande. Con gente pequeña. Con gente rica. Con gente pobre. Y el otro día. Una señora brava por allá. Decía unas cosas. Así me critiquen. Yo. Me siento. Muy contento. Y se lo digo. No. No porque ustedes estén. Yo me voy a estudiar. Este año. Y cuando. Me vaya a ir. Le voy a decir. Monseñor. Ahí le encargo la parroquia. Para que me mande un sacerdote. A cuidarla. Porque cuando yo vuelva. Yo quiero continuar. Trabajando. En esa parroquia. Tan bonita. Tan hermosa. Tan bella. Que se llama la esperanza. Se lo digo. Con toda sinceridad. Y con todo el corazón. Porque esta parroquia. A mí me encanta. De verdad. Que me gusta. Ver la cara de ustedes. Caras sinceras. Caras honestas. Sin doblez en el corazón. Gente humilde. Gente pobre. Gente sencilla. Que a veces tiene para comer todo el día. Y a veces no lo tiene. Y yo me siento orgulloso de ser el párroco de esta comunidad. O de haber pasado por aquí. Porque Dios me ha dado la oportunidad de hacerme débil con los débiles. Poder servirle a ustedes y estar acompañado. Para mí es un orgullo. Y con orgullo siempre. El párroco de la parroquia. Nuestra Señora de la Esperanza. Para mí ha sido la mejor parroquia que he tenido. En la que he vivido. En la que he puesto mi corazón y mi alma. Mi vida. Y todo mi empeño. Si me mandan otra. También será la mejor para mí. Porque Dios me ha dado esa gracia. De poder compartir con ustedes. De poder conocer las realidades. Cómo viven en una ciudad. En medio de problemas. En medio de dificultades. Así me critiquen. Así digan lo que digan. Que yo estoy aquí. Y digo que estoy en la parroquia más humilde. Saquen cuenta. Sumen. Resten. Multipliquen. Dividen. Para que ustedes se den cuenta. Aquí entre nos. Que nos entere el Padre Antonio. Los padres. No todos quieren venir para acá. Para escoger un sacerdote para esta parroquia. A Monseñor le va a tocar difícil. Le va a tocar duro. No le digan a nadie. ¿Saben por qué? Porque. Económicamente. Hablando. La ofrenda. Pueden preguntarle. A los que recogen la ofrenda. A los que recogen intenciones. A los que recogen los bautizos. La ofrenda. La ofrenda. Que se recoge dominical. Es. Poca. Pero con eso poco que ustedes dan. Con eso poco que ustedes dan. Yo he podido vivir. Y estar aquí. Y nunca. Me ha hecho falta. Nada. La gente de la castellana. Todos los domingos. Sagradamente. Llevan mercado. 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 Harina. Arroz. Pasto. Todos los domingos. Y en la ofrenda. Presentan. Y ustedes a veces traen un platanito. Se acuerdan del Padre. Un pedacito de queso. O. O. Una yaca. O algo. Para que el sacerdote coma. Y a mí no me ha hecho falta. He vivido en esta comunidad. Gracias a la ayuda de usted. Con lo que necesito. Y por eso. Yo digo. Y siempre he dicho. Y nunca dejaré de decir. Las parroquias todas son excelentes. Son buenas. Depende del ministro. Si las visita. En diciembre. En diciembre. Se recogió tanta comida. Que todavía queda comida de diciembre. En las comunidades. Donde íbamos. A los sectores. A celebrar la misa. La gente traía sus ofrendas. Los sectores traían sus ofrendas. Y todavía queda comida de ahí. Aunque sea pasta queda. Porque pasta recogió mucha. Hasta los presos le llevamos pasta. ¿Sí? Para ganarlos a todos. Y eso ha sido esta parroquia. Ha sido para mí. Ha sido para mí una parroquia muy buena. Muy bonita. Ustedes. Podrán observar. Cómo es la parroquia. Y cómo está la parroquia. Nunca. Nunca. Y si algún sacerdote los ofende algún día. Diciéndole cosas. Acércase. Dígale padre. Con todo el respeto. Esta parroquia es humilde. Si fuera querida otra parroquia. Dígale al monseñor. Que lo mande a otro lado. Pero es una parroquia humilde. Da. De lo que tiene. Y nunca dejen de ayudar. Con lo poco que tengan. Siempre ayude. Acuérdense del padre. Que el padre se baña. Tráiganle un jabón. Que el padre se pilla. Una crema dental. Que el padre va para el baño. Un papel tolé. Que el padre. Este. Come. Una pastica. Que el padre duerme. Aunque sea una sábana. Que el padre viste. Aunque sea una franera. Eso. Si usted lo puede hacer. Hágalo. Téngale cariño. Padre. Pero es que usted no necesita nada. Pero es que usted. El otro día yo le regalé algo. Y usted lo regaló. No. Si usted me regala algo. No me diga para qué. Yo. Con lo que me regalen. De acuerdo a las necesidades. Lo uso. Si lo necesito. Pues lo uso. Si no. Se lo voy a otra persona. Oigan. Todo lo hago. Por el evangelio. Todo. 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 Lo que se hace en esta parroquia. Dice San Pablo. Se debe hacer. Porque la palabra de Dios. Se predique. Y por eso a veces me extiendo. Por eso a veces me alargo. Como hoy. Tengo compromiso. Tengo cosas. Pero tengo que predicarles. Enseñarles a ustedes. Todo lo hago. Porque el evangelio sea predicado. Porque lo entiendan los niños. Porque lo entiendan los grandes. Yo sé que estos pelados. Que agarran la Biblia hoy. A lo mejor el otro domingo. No la traigan. Usted verá si no la trae. Eso ya es responsabilidad del papá. Yo hago. Que la palabra llegue. Para que el evangelio sea predicado. Y para que usted la lea. Si usted es desobediente. Y no trae la Biblia el otro domingo. Eso ya es problema suyo. Todo lo hago. Por el evangelio. Para que sea. Predicado. Para que sea llevado. Oigan. Para participar. Yo también de sus bienes. Repítanlo. Para participar. Yo también de sus bienes. Predicar el evangelio. Predicar y servir la palabra de Dios. Tiene bienes. Tiene bendiciones. Y ustedes lo han visto. Ustedes ven que yo tengo mi carro. Ustedes ven que yo tengo. La casa bien arreglada. Acomodada. Que voy a un lado. Voy a otro lado. Tiene bienes. Si tiene beneficio. Predicar el evangelio. Claro que sí. Yo no les puedo decir que no. Yo he recibido muchas bendiciones. Desde los zapatos que cargo. Que me han regalado. Desde la ropa que cargo. Desde los ornamentos. Desde los micrófonos. De todo lo que ustedes ven. Aquí en esta parroquia. Han sido bienes. Que han recibido. Y que han llegado. Por predicar el evangelio. Y eso no se les puede cerrar a ustedes. El sol. Tapar el sol. Cuando ustedes lo ven. Y yo muestro. Para que ustedes se den cuenta. La manera en cómo predicar. Cuando llegan aquí. No tenemos nada para hacer la olla solidaria. Pues ahí compramos. Ahí buscamos. Hay personas que nos ayudan para la olla solidaria. Y aquí está. ¿Qué falta? Pues sus manos para que venga a picar al niño. Para que venga a hacer la sopa. Para que venga a trabajar. Yo me encargo de buscar las cosas necesarias. Porque la gente me ayuda. Todas esas cosas son bienes que han venido después del evangelio. Y eso lo ha traído la palabra de Dios. El predicar. Porque cuando hay un buen ministro. Cuando hay un buen sacerote que predica la palabra de Dios. El pueblo se aboca. El pueblo se une. Y la gente. Las comunidades se reúnen. Para que la palabra de Dios sea predicada. Bueno. Después les sigo predicando de esto. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender. Que no debemos molestarnos. Porque el Padre predique la palabra. Que debemos ser agradecidos en el lugar donde Dios nos mande a predicar. Y sobre todo. Que Dios nos traerá muchas bendiciones. A cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Que predique la palabra de Dios. Termino diciéndoles. ¿Por qué los pastores protestantes andan predicando? ¿Por qué los pastores protestantes andan llevando la palabra? Y ustedes ven que se mueven de un lado a otro. Porque los diezmos. Que le dan por predicar el Evangelio. Son obligatorios. Y son buenos. No debería ser así. Pero lo están haciendo. Y se le da. Al que predica. Siempre. Siempre. Habrá alguien que le diga. Le voy a ayudar en esto. Le voy a ayudar en aquello. Le voy a ayudar en esto. Dice Jesucristo. La miez. Es mucha. Pero los trabajadores. Son pocos. Pídanle a Dios. Para que envíe trabajadores a sus campos. Hoy nos acompañan el Padre Antonio. A mí me olvidó presentarlo. Había que presentarlo. Pongan de pie el Padre Antonio. Padre formador del seminario. Un aplauso para el Padre Antonio. Gracias por acompañarnos, Padre. Y nos acompañan dos seminaristas. Pongan de pie acá, por favor, los seminaristas. Dos seminaristas. Uno de Guanare. Y otro de Varina. Y si alguno quiere ir para el seminario. Ahí están los seminaristas. Aprovechen y le preguntan cómo es. Para que vaya a vivir una experiencia al seminario. Porque predicar el Evangelio es bonito. Predicar el Evangelio es hermoso. Trae problemas. Pero es lo mejor. Usted vive soltero. Usted vive tranquilo. Sienten, por favor. No tiene perrito que le ladre. Nadie lo molesta. Está. Va. Predica. Lleva la palabra. Y está tranquilo. Casi ni arruga le sale. Miren al Padre. Y miren los casados a mi edad para que vean. Bueno, vamos a colocarnos de pie, por favor. Profecemos nuestra fe en Dios diciendo a todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por oro y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Pidiéndole a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Por la Iglesia. Para que siempre, Madre y Maestra de la Humanidad, sea sensible a los sufrimientos de cada ser humano. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las familias, para que en ellas la vida sea recibida, custodiada y amada, incluso en situaciones de dificultad y sufrimiento. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, para que sean alcanzados por consuelo y la ayuda eficaz de los cristianos como signos del amor de Dios, que nunca nos abandona y no nos deja en la soledad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que busquemos, antes que todo, el diálogo con el Señor. Y cada día se alimenten de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por esta comunidad, para que, escuchando la palabra de Dios predicada por el ministro, pueda abrir su corazón para que crezca la semilla del Evangelio. Roguemos al Señor. Por estos niños de catequesis que hoy continúan su proceso con la Biblia, para que Dios les siga bendiciendo y acompañando siempre, roguemos al Señor. Por los catequistas quienes van a llevar el proceso de estos niños, para que Dios Todopoderoso les conceda sabiduría, para hablarle de Dios, sembrar la semilla de la palabra, roguemos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de nuestro hermano Luis Urquiola, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el paz. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz. Por los pueblos que no te conocen, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el paz. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Globador Día, What, what, what chiam, entonces a Dios Padre Todopoderoso. para que este sacrificio mío y scheduling, oremos. Señor Dios nuestro que has creado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, concédenos que sean también para nosotros sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todopoderoso y eterno, porque creaste el universo, estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. A quien cantan los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Dios del universo, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor, Dios mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate. También de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano Cordero de Dios, que quitas el pecado Ten misericordia de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado Ten misericordia de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado Danos la paz, danos la paz Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor, al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, al que viene de lejos dale amor No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al que no te saluda dale amor No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Oremos Oremos O Dios que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz Concedenos vivir tan unidos en Cristo Que frutifiquemos con gozo para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Amén 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 Amén